En el día de hoy les voy a enseñar a hacer una granja de rayos, así como ven en el título y esto totalmente se puede hacer en Minecraft 1.17 con lo que viene siendo el pararrayo vamos a necesitar los materiales que ven ahora mismo en pantalla y una vez teniendo eso y un bizcocho vamos a comenzar primero de todo debemos hacer un reloj de esta forma, por ejemplo ponemos lo que viene siendo un repetidor a dos tics y por aquí otro repetidor a otros dos tics, luego conectamos por aquí con redstone, por aquí otro poquito más y en cualquier lado este o este sacamos uno más de redstone, luego de esto ponemos un pistón, ponemos sobre él un bloque de slime y antes que nada vamos a encender un momento el reloj, para ello necesitamos una torcha, debemos ponerla y quitarla al mismo tiempo, rápido, así poner y quitar y como pueden ver ahí produce lo que viene siendo un reloj que va activando y desactivando, activando y desactivando y así sucesivamente una vez teniendo esto, una vez que conectamos como pueden ver el pistón anda, por lo tanto desconectamos un momento esto y sobre el pistón debemos colocar un pararrayo, una vez teniendo el pararrayo colocamos un bloque cualquiera en este caso voy a poner piedra y sobre él debemos obtener un tridente y que tenga el encantamiento de conductividad sobre todo eso y tiramos uno encima, se puede más pero con uno ya basta luego de esto venimos, nos tenemos que acercar, romper por aquí y una vez que activemos esto va a empezar a saltar el tridente, como ven ahí va saltando, que pasa si en este momento va a llover por ejemplo si llueve no pasa nada pero si o si tienen que caer un rayo, por lo tanto debe ser una lluvia con tormenta por lo tanto ahí vamos, perfecto y van a ver que va a empezar a caer, nosotros no hacemos nada como saben la conductividad ayuda a atraer lo que viene siendo los rayos, por lo tanto si pegamos nosotros con este tridente a un enemigo va a caer un rayo en esa zona y eso es lo que estamos haciendo con lo que viene siendo este pararrayo como pueden ver bastante loco, ahí va, fíjense y que pasa si por x caso conectamos a mi granja de creepers que tengo en el canal por si quieren echarle un vistazo y viene un creeper por aquí por ejemplo y se convierte, como pueden ver ponemos otro, se va a convertir y así sucesivamente podemos armar una granja de creepers eléctricos y ya no tenemos que preocuparnos por buscar a la noche un creeper y que le haya caído un rayo entre otros, por ejemplo vamos a pegarle a este, como ven, ahí está, cae un rayo y si o si siempre teníamos que hacer eso, ahora no, con esta máquina y gracias al pararrayo podemos tranquilamente hacer rayos infinitos y nada más, si queremos desconectarlo lo único, sacamos esto por aquí, miren, anda solito esa es otra forma, si no quieren conectar el reloj no pasa nada, anda solo, pero por ejemplo una vez que deja de saltar ya no produce más rayos, por ello si o si necesitamos este mecanismo y conectarlo obligatoriamente a ver, vamos a volverlo a encender, ahí está, como ven, ahí va activando y desactivando me parece mejor así, si lo desconectamos va a andar, pero por un segundito, como pueden ver, quedan unos cuantos rayos y luego se va a desactivar porque el cliente ya no va a estar pegando sobre él así que bueno, este ha sido todo el video por hoy, espero que les haya gustado un montón si es así denle un pedazo de like y nos vemos hasta el siguiente web gameplay tutorial, chao chao